Bienvenido de nuevo a XTV Movies. Hoy les mostraré una película de aventuras, drama y fantasía de 2017, titulada La forma del agua. Spoilers por delante. Cuidado y cuídate. La película comienza con el sueño de la protagonista, donde su realidad se sumerge en el agua, reflejando su doble naturaleza que se irá desvelando en su totalidad a lo largo de la historia. Su alarma suena y todo vuelve a la normalidad cuando se despierta. Elisa Esposito, una mujer muda que vive una vida tranquila, comienza su rutina de despertarse antes del trabajo abriendo el baño y poniendo unos huevos en agua hirviendo. A medida que avanza el temporizador de los huevos, se da un refrescante baño. Más tarde, prepara su cena y prepara un plato extra para su vecino y amigo cercano. Elisa le da la comida a Giles, y se sienta con él por un momento, viendo un antiguo musical en la televisión. Ambos disfrutan del baile, y cuando ella deja a Elisa baila en el pasillo al salir. Al salir del edificio, se encuentra con el propietario, que también dirige un cine en el edificio, y luego se dirige a la estación de autobuses para tomarla para ir al trabajo. Elisa llega a las instalaciones de investigación supersecretas del gobierno para el turno de noche, donde su compañera de trabajo y mejor amiga, Zelda, le reserva un lugar en la fila para marcar su tarjeta de tiempo. Las dos mujeres proceden a hacer su trabajo como parte del personal de limpieza hasta que llegan a un laboratorio secreto especial que alberga una piscina. Fleming, el jefe de seguridad, presenta al Dr. Hofstetler como el principal científico responsable de supervisar el nuevo activo que llegará a ese laboratorio. Cuando Fleming establece la importancia del activo, llega a un tanque de presión acompañado por un agente del gobierno, Strickland. Mientras los hombres de la instalación se coordinan con él, Elisa tiene un pequeño vistazo en el tanque después de escuchar a la criatura aullar desde adentro. Reacciona a su toque en el tanque, alarmando a Hofstetler de su presencia e incitándolo a sacarlos del laboratorio porque la criatura se había agitado. Al día siguiente, Elisa y Giles van a su restaurante favorito a comprar tarta de lima. Giles tiene una pequeña charla con el camarero, pensando que podría tener una oportunidad con él en el futuro. En la siguiente toma, él y Elisa están comiendo el pastel en su casa, dejando en claro que el desierto es horrible, y que solo va a esa tienda por el tipo. La noche siguiente, Elisa y Zelda están limpiando el baño cuando entras Strickland. Se lava las manos antes de hacer pis, luego hace sus cosas mientras las mujeres todavía están allí. Elisa quiere mover la picana que ha dejado en el mostrador del baño, pero él le dice que no la toque, y le explica lo poderoso y peligroso que es. Luego se presenta y explica por qué no se lava las manos después de ir, algo que debería decirles mucho sobre su personaje. Antes de irse, Strickland saluda amablemente a las mujeres, haciendo que parezca que le ha tomado un poco el gusto a Elisa. Zelda ya lo odia. Más tarde, los dos están sacando la basura de los pasillos, cuando escuchan la puerta del laboratorio donde se abrió el activo, luego ven a Strickland salir de allí sangrando. Los otros científicos y algunos parlamentarios corren para ayudarlo, y contener el activo mientras Zelda saca a Elisa de la escena. Momentos después, mientras cenan y hablan de lo que acaban de presenciar, Fleming viene a buscarlos para que puedan limpiar el laboratorio. Cuando llegan allí, encuentran el laboratorio en un estado horrible y sangriento, pero aún continúan limpiándolo. De repente, Elisa encuentra los dedos mordidos de Strickland y los mete en una bolsa de papel mientras Zelda va a buscar a Fleming. Elisa finalmente tiene la oportunidad de ver y conocer al hombre anfibio que tienen allí. Zelda regresa con Fleming y Elisa le da la bolsa de papel con las partes del cuerpo. A la mañana siguiente, Elisa le cuenta a Gil es todo sobre lo sucedido, pero él no le cree sobre la criatura. Él le muestra el último anuncio que había pintado, que debe llevar a su antiguo jefe y, con suerte, que le paguen o le devuelvan su antiguo trabajo. Cuando Gil es se reúne con el jefe, le dice que necesita volver a pintar algunos de los detalles según las instrucciones del cliente. También le dice a Gil es que verá qué puede hacer con su trabajo. Esa noche, Elisa se pone a trabajar y se dirige inmediatamente al laboratorio para volver a ver a la criatura. Ella lo escucha en la piscina, y encuentra una manera de hacer que salga. Elisa rompe un huevo y aparece sobre el agua, luego lo atrae y él sale lentamente del agua para tomar el huevo. Cuando intenta entregárselo, el hombre anfibio se asusta y ella lo deja, gesticulando la palabra en lenguaje de señas. Se calma y toma el huevo, volviendo a saltar bruscamente al agua. Zelda atrapa a Elisa saliendo del laboratorio, y le dice que Strickland quiere verlos a ambos en su oficina. En la siguiente toma, las mujeres ya están allí para una conversación larga e incómoda con Strickland quien quiere saber aún más sobre ellas y especialmente sobre Elisa. Él lee en su expediente que ella se quedó huérfana cuando era un bebé, y Zelda le dice que Elisa fue encontrada junto al río, en el agua. Strickland quiere agradecerle por encontrar sus dedos, lo que la incitó a devolverle su anillo de matrimonio mientras le explica la cirugía en la que los médicos le cosieron los dedos. Se da cuenta de que ella está muda, pero no sorda, por lo que le pregunta si las cicatrices en su cuello son la razón por la que no puede hablar. Elisa no lo cree porque no podía hablar desde niña. Antes de irse, Strickland les dice que se mantengan alejados de la criatura en el laboratorio que tomó de América del Sur, y arrastró de regreso a los Estados Unidos. Les advierte que, si bien la criatura puede parecerse a un humano, sigue siendo un monstruo. Las mujeres se van cuando Strickland recibe una llamada telefónica de un general, informándole que pronto visitará las instalaciones. Mientras tanto, la criatura recuerda a Elisa, repitiendo el signo de un huevo. La noche siguiente, Elisa espera a que los científicos abandonen el laboratorio, luego saca un tocadiscos de su carrito y lo coloca junto a la piscina. Ella toca música para el hombre anfibio, y le sirve un solo huevo mientras también le da un mordisco a su sándwich. Él toma el huevo sin salir a la superficie por lo que ella hace una pausa en la música para que él salga y se una a ella. Seguramente, el hombre anfibio asoma la cabeza, gruñendo, y Elisa despausa el disco. Ella le enseña el signo de la música y él lo aprende rápido, disfrutando de la música y del tiempo que pasan juntos. Sus citas continúan en las noches siguientes, junto con huevos sirviendo y música, para luego graduarse a bailar. Hofstetler los encuentra una noche cuando va a traerle la cena a la criatura, pero no los interrumpe. Se da cuenta de que ha encontrado algo importante sobre el activo, por lo que se pone en contacto con sus jefes reales, y se reúne con ellos en un lugar separado. Después de compartir la contraseña con el personal de seguridad, lo llevan a otro lugar para reunirse con el principal agente soviético. Hofstetler le da todas sus notas sobre la criatura, y un plano del laboratorio para que puedan planificar su extracción. Es inflexible en seguir adelante con la extracción antes porque cree que la criatura es un ser inteligente, capaz de comunicarse. El agente promete pasárselo a sus superiores. Elisa vuelve al trabajo y se encarga de la lavandería de la instalación, donde aprende cómo puede desactivar la cámara de seguridad si es necesario. Más tarde, entra de forma encubierta al laboratorio, y encuentra a la criatura encadenada y gravemente herida. Elisa quiere ayudarlo, pero escucha a Strickland regresar y rápidamente se esconde en el laboratorio. El hombre anfibio chilla cuando Strickland vuelve al interior. Strickland se burla de él y lo tortura con la picana sin piedad, lo que también molesta a Elisa. El general llega al laboratorio e inmediatamente queda atónito por el tamaño y el aspecto de la criatura. Strickland le dice que las tribus nativas del Amazonas donde lo encontró, adoraban al hombre anfibio como a un dios. Tanto Strickland como el general piensan que no se parece mucho a un dios cuando Hofstetler lo revisa y le pregunta por qué está sangrando. El científico le dice al general que la criatura puede alternar entre dos mecanismos respiratorios completamente separados, lo que lo convierte en un organismo vivo muy especial, y único que puede ayudar al progreso científico futuro. El general y Strickland se burlan de él y de la criatura cuando Hofstetler nota a Elisa en el laboratorio. También se da cuenta de que el hombre anfibio está teniendo dificultad para respirar ya que ha estado fuera del agua durante demasiado tiempo, y le suplica a Strickland que lo devuelva. Strickland, sin embargo, continúa con su presentación, diciéndole al general que deben vivisectar a la criatura si realmente quieren saber más al respecto. Hofstetler no está de acuerdo y cuando la criatura se desmaya, ordena a los hombres que lo lleven al tanque de presión, luego se va con Strickland y el general para discutir los próximos pasos relacionados con el activo. Elisa lo escucha todo y lo sigue frenéticamente de regreso a la oficina de Strickland, donde se entera de que la criatura será asesinada y disecada. Más tarde, Elisa intenta conseguir la ayuda de Giles para sacar a la criatura de las instalaciones. Sin embargo, no quiere tener nada que ver con eso, por temor a que infrinjan la ley. Elisa finalmente admite su amor por el hombre anfibio que cree que la ve como nadie la ha visto antes, como una persona sin deficiencias. Incluso después de su discurso, Giles no está convencido y dice que la criatura ni siquiera es humana, por lo que abandona el apartamento a toda prisa. Elisa irrumpe tras él y le dice que si no lo ayudan, ya no serán humanos. Giles vuelve a ignorar su súplica. En la siguiente toma, se encuentra con su jefe, quien le dice que las correcciones ni siquiera son necesarias porque el cliente fue en otra dirección, y dice que nunca lo volverán a contratar. Más tarde, Giles regresa al restaurante para ver a su bebé, pero desafortunadamente, en el momento en que hace un movimiento con él, se entera de que no solo el hombre no es gay, sino también una gran persona homofóbica. Peor aún, cuando una pareja afroamericana entra al restaurante, se revela que el hombre también es un racista masivo, decepcionando por completo a Giles en todos los niveles posibles. Sintiendo lo que parece ser tratado como un animal en su propia piel, Giles finalmente toma conciencia y va a Elisa para decirle que él la ayudará después de todo. Mientras tanto, Hofstetler se reencuentra con sus contactos soviéticos para informarles que la criatura será viviseccionada. Su jefe le dice que tiene dos opciones, retrasar el procedimiento, que es imposible, o usar una herramienta para cortar la energía en la instalación, dándole tiempo suficiente para matar a la criatura él mismo. El científico odia las alternativas porque su obligación principal es la ciencia, y no los motivos políticos de ningún país. Sin embargo, su jefe le dice que no tiene otra opción. Al mismo tiempo, Strickland compra un auto caro en un color que odia, solo porque el hombre de la tienda le dice que es lo nuevo y genial. Esa noche, mientras Hofstetler se ocupa del hombre anfibio, Elisa vigila el laboratorio y sus salidas para encontrar una manera de sacar a la criatura de allí y Zelda vislumbra que está planeando algo. Giles prepara su camioneta para que parezca una de las camionetas de lavandería que hacen las recogidas de las instalaciones. Más tarde, él y Elisa repasan el plan, que es usar documentos falsos para llegar al laboratorio a las 5 am mientras ella se ocupa de las cámaras, y saca a la criatura en un carrito de lavandería. Mientras tanto, Hofstetler prepara el veneno para matar a la criatura, claramente gusto por ella. Elisa se remonta a los vestuarios del personal al igual que todo el mundo se prepara para irse, pero ella se queda atrás y vuelve a la zona de carga para mover la cámara. Mientras se está haciendo eso, Hofstetler hace su declaración final a Strickland no matar al hombre anfibio. Mientras discuten, él ve que Elisa de mover las cámaras en el monitor, y cuando se da cuenta de que Strickland no se mueve, él decide ayudarla en su lugar. Elisa ya está preparando el carro de lavandería para la criatura como Zelda espera a que venga por los ascensores, y luego queda atrás y va en busca de ella cuando no se vea. Elisa va al laboratorio, con Hofstetler ya esperando por ella allí. Ella toma el hombre anfibio fuera del agua y se acerca a Hofstetler, dándole las llaves de las cadenas. Él le dice a Elisa lo que tiene que hacer para mantener a la criatura cómodo, y le da una mezcla especial para poner en su agua para mantenerlo con vida. También le dice que él va a desactivar el poder que le diera cinco minutos, y luego se reunirá con ella en el muelle de carga. Mientras Elisa está rodando la criatura fuera del laboratorio, unidades de Hillis allá y Hofstetler va a encontrar el fusible de alimentación principal. Hillis llega a la zona de carga, pero es detenido por el MP en la puerta mientras Hofstetler establece el temporizador en el dispositivo para cortar la corriente. En una secuencia rápida de los acontecimientos, Elisa lleva a cabo la criatura y Zelda la detiene, mientras que Strickland ve la furgoneta en la cámara de seguridad de la puerta, sospechando que algo está mal y llamar a la MP. Corre por allí como señala el MP con un arma a Hillis a salir del vehículo cuando de repente se va la luz. Hofstetler apresura a Elisa para llegar a la criatura a la zona de carga y Zelda finalmente decide ayuda. A continuación, se mata el MP por lo Hillis puede tener un camino claro para llegar a Elisa. Los cuatro de ellos obtener el hombre anfibio en la furgoneta y Hillis se marcha, dejando Zelda y Hofstetler atrás. Hillis se estrella en el coche de Strickland porque está hipnotizado por la belleza de la criatura, dando tiempo suficiente seguridad para ponerse al día con ellos y empezar a disparar. Afortunadamente, la furgoneta de escape hace que sea fuera de la instalación, y Strickland es molesto. Más tarde, Elisa y Hillis consiguen la criatura cómodamente en su bañera para que pueda comenzar a respirar. Ambos se regocijan porque su plan funcionó mientras Strickland investiga la cadena de eventos que permitieron a la criatura escapar. A la mañana siguiente, Elisa forja un nuevo plan sobre cómo devolver al hombre anfibio al océano. Tendrá que esperar a que lleguen las lluvias de octubre, y soltarlo en los canales para que lo anote en su calendario. Más tarde, Elisa tiene un lindo momento con la criatura, mostrando su vínculo creciente. Esa noche, todos vuelven al trabajo, fingiendo que todo sigue igual. Strickland interroga a Elisa y Zelda, Luego se da cuenta de que quien planeó la fuga no podría haber sido un simple miembro del personal de limpieza y los despide, convencido de que la criatura fue capturada por agentes altamente capacitados. Mientras tanto, Hillis cuida al hombre anfibio en su apartamento, pero cuando se queda dormido, la criatura escucha la televisión y sale del baño. El hombre anfibio ve a uno de los gatos de Hillis, luego la caza y se la come, siendo atrapado por Hillis en el acto. Hillis le grita que se detenga, asustando terriblemente a la criatura. Él reacciona atacando a Hillis también y saliendo corriendo del edificio. Antes de que Elisa y Zelda se vayan del trabajo, Offsetler les da otro paquete de cuidado para la criatura. Elisa le cuenta su plan para liberarlo y lo llama buen hombre. De repente, recibe una llamada telefónica de Hillis diciéndole que la criatura se escapó, por lo que regresa a los apartamentos lo más rápido que puede. Elisa encuentra al hombre anfibio en el cine de la planta baja, atraído por los sonidos de las películas, desconcertado por lo que está viendo. Tienen un momento conmovedor juntos y luego regresan para atender a Hillis. La criatura ya se ha enterado de que los gatos están fuera del menú, y trata de arreglar las cosas con Hillis por comerse a uno de ellos. Coloca su mano sobre la cabeza de Hillis y su herida, brillando magníficamente, lo que significa que algo mágico está sucediendo. Mientras tanto, Strickland llama a Offsetler a su oficina, y lo interroga porque sospecha que está involucrado. Elisa y la criatura continúan uniéndose y enamorándose. Una mañana, Elisa acepta sus insinuaciones y entra al baño desnudándose, sugiriendo que tendrán intimidad juntos. La noche siguiente en el trabajo, Zelda la ve sonriendo y se da cuenta de que se había acostado con el hombre anfibio, por lo que Elisa explica cómo funcionó todo. Zelda se sorprende y dice que nunca confíes en un hombre, incluso cuando se ve plano allí abajo. Offsetler recibe la visita de sus camaradas soviéticos, quienes también le preguntan sobre el hombre anfibio, pensando falsamente que siguió adelante y lo mató. Él puede decir que también son un poco sospechosos y se prepara para defenderse, pero se van diciéndole que lo contactarán cuando tengan su plan de extracción. Conforme pasa el tiempo, Elisa y el hombre anfibio continúan su relación amorosa, y ella casi inunda todo el edificio creando su propio pequeño acuario en su baño. Giles los atrapa en el acto, impidiendo que la inundación empeore, pero no transmite ningún juicio. Además, podría estar comenzando a creer que la criatura es realmente un dios, considerando que curó tanto su herida como hizo que su cabello volviera a crecer con un simple toque. Offsetler finalmente recibe la llamada de sus compañeros para reunirse con ellos para su extracción, y Elisa revisa los muelles porque las lluvias habían comenzado. Cuando regresa a casa, se da cuenta de que la criatura se está enfermando al estar fuera del agua durante tanto tiempo. Mientras tanto, Strickland recibe la visita del general que lo empuja, aún más, a encontrar a la criatura más rápido, informándole que si no la encuentra, perderá su trabajo con el gobierno. Elisa se da cuenta de que ha llegado la fecha para liberar a la criatura en el océano y durante la comida juntos, encuentra la manera de expresar su amor por él. Más tarde, le cuenta a Zelda lo que está sucediendo y cuando revisa a la criatura, Zelda dice que debe liberarlo esa noche. Antes de que Zelda se vaya, llama a Offsetler para preguntarle qué hacer, pero desafortunadamente, él ya está en la puerta y no recibe la llamada. Como Strickland está en Offsetler, lo sigue cuando sale de su apartamento para ir al lugar secreto de reunión. Sin embargo, Offsetler no se está extrayendo. Cuando sus compatriotas llegan al lugar de reunión, le disparan, pero Strickland los mata antes de que puedan acabar con él. Strickland tortura al científico apenas viviente para obtener información sobre la criatura, y descubre que fue el personal de limpieza quien logró engañarlo y liberar a la criatura. Al enterarse de eso, Strickland va a la casa de Zelda para interrogarla al respecto, pero descubre la verdad a través de su esposo, ya que ella no estaba dispuesta a renunciar a su amiga. Tan pronto como se va, Zelda llama a Elisa para decirle que está en camino. Elisa y Giles llegan a los canales antes de que Strickland llegue a su apartamento, y estén listos para despedirse de la criatura para siempre. Desafortunadamente, Strickland ve la fecha que Elisa ha escrito en su calendario y lo sigue allí, por lo que antes de que el hombre anfibio pueda saltar al agua, le dispara a él y a Elisa. Giles lo derriba, impidiéndole disparar más y dando a la criatura el tiempo suficiente para curar sus propias heridas. El hombre anfibio se levanta y se enfrenta rápidamente a Strickland, quien sorprendentemente dice que la criatura es un dios antes de que el hombre anfibio le corte el cuello a Strickland. Mientras Strickland se está muriendo y Zelda llega al muelle con la policía, la criatura toma a Elisa en sus manos y salta al agua. Zelda y Giles los ven irse y se despiden en silencio. La criatura cura a Elisa en el agua, y la ayuda a respirar por las branquias de su cuello, que nunca fueron cicatrices. Ellos viven felices para siempre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.